Que ven una cosita y salen corriendo una estampida Y van como 15 o 20 gente No sé si está el audio abierto para explicar un poco Quiero que vean muy bien el círculo Lo interesante es que cuando yo vuelvo a panear la cámara El bulto que sale adentro del círculo Ahí está Vamos a ver la imagen aquí Otra vez y en cámara lenta Ahí está el bulto en el círculo rojo Es como una mujer de blanco Podría ser algo como si tuviera un velo Una túnica Y a las fracciones de segundo yo vuelvo a panear la cámara Y ya no está En el pueblo fantasma también apenas iniciando la investigación Pues quiero yo señalar algo que también lo señalé en el programa Y eso es muy importante No se trata de un fantasma Es una pared Es una pared que al momento de yo avanzar unos metros más Mi ángulo de vista de la cámara hace que un árbol seco lo tape Y ya no se vea Y haga pues el efecto de que está ahí presente Y luego desaparece Ok Yo al principio era el más emocionado de todos porque dije ya logré grabar un fantasma una vez más Lo mencioné en el programa de televisión Y después de regresar al lugar Con el dolor así te digo me dolió Tuve que decir en el siguiente programa que no se trataba de ningún fantasma Que era una pared que se tapaba por una rama Y el público te lo ha agradecido Exactamente Eso se ha visto reflejado en las visitas y en los comentarios Y es lo que hace diferentes relatos de Ultratumba a los demás proyectos Y platícanos de algún caso, algún video en el que si hayas visto un fantasma Realmente tenemos solamente una grabación donde yo puedo asegurarles Que hemos grabado un fantasma Sucedido en mayo del 2007 es la leyenda de la mujer de blanco Los fantasmas, las energías pues es un tema muy extenso de hablar Y la leyenda de la mujer de blanco está presente en todos los lugares La típica mujer que está parada en una carretera De repente pasas, pide raite Si tú pasas de largo y quieres ver por el espejo retrovisor Ya la traes en el asiento de atrás Esta leyenda pues se da en todos lados y en Guaymas se dio La investigamos después de estar mucho logrando Obtener imágenes Voy a presentar un video En donde ya al terminar la investigación Ya cuando dijimos ya no más Ya nos vamos a ir y vamos a hacer el último intento Y vamos en el carro, yo le doy la cámara a mi compañero Sin bajarnos del carro Él comienza a grabar Y a los 40 segundos de estar estacionados Una sombra blanca se le deja venir encima Intentando agarrarlo Y es lo que vamos a ver en el video a continuación Sopas Perichas Pongan mucha atención ¿Por qué se pone borrosa? Un poco No, no, no Se acerque y se va A ver si lo podemos detener y lo podemos regresar Quiero decir que después de ese momento Se escucha una retahila como de 40 groserías Que yo tuve que mutear Pues es natural Ni modo que veas un fantasma y digas Oh cielos, recórcholes No Realmente salen groserías fuertes Vamos a ver la toma cuadro por cuadro Si la podemos manejar Y la voy a explicar Vean el lado izquierdo de su pantalla Vamos a ir avanzando poco a poco La cámara pierde foco Y es en ese momento Vamos a regresar un poco más Cuando baja esa sombra Es una especie de brazo Ahí se empieza a formar Hay que tener un poco de imaginación Pero se puede hacer Cuadro por cuadro vamos avanzando Ahí se agarra del vidrio del carro Ahí se forma la mano Deja la palma Se aleja La suelta lentamente Y se retira Y se alcanza a ver todavía En el lado izquierdo La cola del destino No te cuento la reacción del muchacho de atrás Quiero verlo otra vez En play normal Si quieren suéltanlo Para que escuchen las reacciones de los Sí, sí, en su totalidad Vamos a verlo Desde el principio, por favor Caigan con nosotros Si me doy un favor ¡Gracias!